Buenos días. Este vídeo es complementario del titulado ¿Por dónde empiezo para saber si un camino es público? En él ofrecíamos unas pautas sobre la legislación que se aplica a la recuperación de caminos públicos. Ahora trataremos sobre jurisprudencia, sobre la posición de los tribunales españoles cuando se pronuncian acerca de la recuperación de caminos públicos por parte de los ayuntamientos. Habrá que hacer lo mismo que entonces, escuchar la primera vez y leer los textos con detalle la segunda, parando la imagen cuando sea necesario para dedicar más tiempo a la lectura. Comenzamos por una sentencia del Tribunal Supremo muy completa. Los ayuntamientos pueden recobrar por sí mismos la tenencia de sus bienes sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia. Lo podrán hacer en cualquier tiempo. Esta potestad no es discrecional. Hay unos requisitos claros fijados por la ley y los tribunales. Habrá que acreditar una posesión pública anterior en cualquier tiempo o una usurpación reciente. En el caso de usurpaciones recientes, no es necesaria la aportación por el ayuntamiento de documentos para justificar la decisión administrativa. Debe existir una completa identidad entre la posesión que ha perdido el ayuntamiento y lo usurpado por el particular. Nunca se resuelve la propiedad, sólo la posesión, así que el particular para acreditarla deberá iniciar un pleito civil. Algunas sentencias simplifican los requisitos. Hay que acreditar la posesión administrativa, la perturbación del uso y la plena identidad del camino. Los caminos tienen la condición de públicos aunque no figuren en el inventario de bienes municipal o este no exista, si se acredita suficientemente que son públicos. La recuperación de oficio no trata acerca de la propiedad y por tanto los particulares que se entiendan propietarios deberán recurrir ante la jurisdicción civil. El catastro tiene una finalidad eminentemente fiscal o tributaria y no acredita la propiedad. La prueba presentada por el ayuntamiento debe acreditar la posesión de modo medianamente convincente y sin necesidad de complicados juicios valorativos. Hay diferentes medios de prueba que permiten conocerse un camino expúblico. Entresacamos algunos ejemplos de sentencias del Tribunal Supremo. El testimonio del vecino que declara que el camino unía las poblaciones y diariamente transitaba por él para transportar el producto agrícola. Los alcaldes, concejales o funcionarios que dejaron de serlo pero manifiestan que el camino ha estado destinado a uso público desde tiempo inmemorial. Los testigos que declaran que era la única vía de acceso a su localidad. Los informes razonados de la policía local, del arquitecto municipal, de otros técnicos del ayuntamiento. Los planos de diferentes épocas. Los documentos administrativos o notariales o anteriores sentencias. La prueba documental fotográfica que acredita el lugar donde se cortó el camino y mediante qué materiales. El perito que mediante informe y comparecencia lleva a cabo la interpretación de los indicios y las pruebas. El cierre del camino efectuado por el particular debe suponer una perturbación o usurpación. La posesión pública debe ser inequívoca e indudable. A veces se producen evidencias que a todas luces obligan a considerar que un camino es público, como los casos que unen históricamente distintas localidades. Vamos a concluir con la misma sentencia con que comenzamos estas páginas. La de 23 de abril de 2001 sobre Santa María de los Llanos. Se trata de revisar el encaje de las pruebas practicadas en el juicio. Solo es un ejemplo. Muchas gracias.